... Tiene la palabra el diputado Fabio Kettglas. Gracias, señor Presidente. Soy un hombre de ideas y no le tengo miedo a las ideas, pero de todas modos considero que cuando se diseñan políticas públicas lo que nunca se puede obviar es la evidencia. Y la primera evidencia que surge es que el debate democrático es una oportunidad para mejorar las decisiones. Y la segunda evidencia es que cuando el Estado interviene en ámbitos de cierta intimidad, no lo hace generalmente de modo adecuado. Lo que se pone en juego con esta ley, y eso explica en parte la movilización que genera, son las visiones sobre valores, sobre la vida, la intimidad, la igualdad, y una larga lista de etcétera. También es evidente que estamos frente a un proceso de feminización de la vida pública, la emergencia de una nueva sensibilidad, que es una forma de enriquecimiento que tenemos como sociedad y que no la tenemos que ver como una amenaza. Aún tratándose de valores, señores legisladores, frente a una cuestión tan sensible, yo les pido por favor dejemos de lado en todo lo posible nuestro propio recorrido vital y cualquier particularismo. A todos nos pasó algo, y no es recomendable legislar en base de si nos pasó o no nos pasó algo. Hay una sociedad que está esperando que le demos una buena norma, una norma clara, aplicable, y que pueda contribuir a mejorar los resultados sociosanitarios que nos fueron presentados. Por supuesto que conviven aquí distintas visiones. Personalmente comparto el conjunto de argumentos expresados por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y quiero destacar aquello de la ineficacia de la penalización, resumido en la frase, la prohibición no impide los abortos, los hace más inseguros. Los datos avalan este supuesto, y son tantos y tan robustos esos datos, entre otras cosas porque hemos dilatado este debate más de la cuenta. Hace décadas que sabemos de la industria clandestina del aborto ilegal, hace décadas que sabemos que el porcentaje de embarazo infantil o adolescente en la Argentina es un escándalo. Es como si no pudiéramos sacarnos del hombro un cierto tutelaje moral que nos impide proponer soluciones basadas en la evidencia y no en las creencias. Tutelaje que se hace patético cada vez que un tema de orden público se vincula con algún aspecto de la sexualidad. La patria y la fe no deberían entrar en juego en este drama social. No hay una Argentina buena y una Argentina mala. Ser una sociedad mejor, entre otras cosas, requiere que abandonemos el uso de los absolutos para hacer política. Debemos trabajar con menos ataduras. Pero permítame, Presidente, volver a lo de la ineficacia que ha tenido la norma hasta hoy, que pretendiendo evitar abortos no lo ha logrado. Y me pregunto, ¿por qué la penalización ha sido ineficaz y abierto paso a un negocio oscuro y a riesgos innecesarios? ¿Por qué? ¿Acaso es nuestra maldad intrínseca? No lo creo. El mismo fenómeno que ocurre en la Argentina ocurre en todos los países que penalizan el aborto. Se abre paso a una clandestinidad insultante, viajes para hacer abortos, indicaciones de uso de fármacos entre personas sin formación médica. Hay todo un costado de la realidad en penumbras. ¿Puede que la norma sea ineficaz porque nuestro Estado es ineficaz? ¿Acaso si tuviéramos un Estado más eficiente, la penalización podría funcionar? Es una pregunta, señor Presidente. Me imagino a una mujer en múltiples circunstancias enterándose de un embarazo que no desea. Sea por la circunstancia que fuese, porque ese embarazo es fruto de una relación ocasional, porque está viviendo un momento económico angustiante, porque fue abandonada, porque siente que no está en condiciones de ejercer la maternidad, porque teme una represalia familiar, porque entiende que condiciona su vida profesional, porque tiene dudas sobre su estado de salud, porque tiene 15 años, porque fue abusada por un familiar y no quiere denunciar el abuso, fruto del temor. ¿Por qué? O simplemente porque no nos quiere decir por qué. Y esto no es una situación marginal, esto está pasando en este momento y pasa por cientos todas las semanas. En ese instante tan íntimo y tan profundo, nosotros, ¿cómo creemos que el Estado puede evitar esa decisión? ¿Cómo lo haríamos? ¿Pondríamos un sensor en cada mujer fértil del país para monitorearla? ¿Acaso porque somos un poder del Estado creemos que todo lo podemos? ¿De verdad? Y creemos que podemos suplantar su decisión, podemos desplazarla a ella y decidir por ella, con un dedo inquisidor le diremos, ¿serás madre? Quieras o no quieras, puedas o no puedas, ¿serás madre? Es una paradoja, ¿no? Pensar la maternidad como castigo, señor Presidente. Incluso parece que carga con un contenido de rencor. Fuiste libre, pues serás madre. Disfrutaste, pues serás madre. No te cuidaste, pues serás madre. ¿De verdad pensamos que podemos incidir de cualquier modo en la decisión que toma esa mujer generalmente muy sola? Pareciera que no comprendemos la dimensión humana de la intimidad y las cosas que allí ocurren, nos gusten o no nos gusten. No somos más piadosos, más útiles y más humanistas bajo la idea que debe prohibirse todo lo que contraria a mis valores. La campaña ha insistido con los tres ejes, educación, anticoncepción y legalización. Y se ha reiterado hasta el hartazgo que no se propone el aborto obligatorio. Pero sinceramente, señor Presidente, no me considero con autoridad para suplir esa decisión tan personal y tan trascendente. La frontera de lo público y lo privado es muchas veces difusa. ¿Diputado? Sí. Si podemos decir eso. Y una de las cuestiones centrales de cualquier posicionamiento político es qué hacemos con aquello tan estrictamente íntimo. Esto vale para los pensamientos, las prácticas sexuales entre mayores, los diálogos privados o decisiones como esta, donde nadie puede suplantar a quien decide. No puede porque sencillamente no puede y además no debe. Si de verdad queremos que haya menos abortos, no es prohibiéndolos que lo lograremos. Señor Presidente, debemos dar un paso más hacia una sociedad responsable. No es metiéndonos y mal en la intimidad de las personas que seremos mejores. El marco para que las personas puedan desenvolverse e intentar el duro desafío de vivir y ser felices depende en cualquier caso de otras políticas públicas. No de que nosotros nos arroguemos una facultad que no podremos ejercer o cuando pretendemos hacerlo como Estado lo hacemos con una torpeza, una falta de sensibilidad y de criterio que realmente dan miedo. Repasemos las crónicas policiales y ante satinos judiciales o prácticas burocráticas absurdas decimos para adentro, suerte que no me tocó a mí o aún ha llegado a mí, lo sabemos. Esa torpeza, esa insensibilidad explica mucho el desprestigio de las instituciones. Podemos y debemos hacer mejor las cosas y avanzar en la sanción de esta ley y va en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.